Te ve aquí Los Cabos El noticiero que le da voz a tu voz Pues agradecer En esta la oportunidad Que nos permite Felicitar A Noticiero TV Aquí Los Cabos Son 8 años de estar transmitiendo 8 años de estar Contribuyendo a informar Al pueblo de Los Cabos Y la verdad en estos tiempos Es sumamente importante Una información veraz Una información objetiva Donde No se preste solamente A la opinión En un solo sentido Sino que sea objetiva De lo que ocurre a nivel municipal A nivel estatal Y a nivel federal Hay muchos acontecimientos Que se observan De una sola óptica Y yo creo que tiene que ser Un periodismo Donde sea un periodismo Que se analice De manera real Objetiva Que nos pasa A nivel nacional Estatal Y local Y con los diferentes Puntos de vista Y no de una manera Tendenciosa Y creo que este noticiero Cumple Esas expectativas Y debemos de seguir Contribuyendo A que se conozca La verdad En el municipio Y en todo el territorio Y muchas gracias Y felicidades Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Soy Amparo Hernández Este es un noticiero Te ve aquí en Los Cabos De este día Lunes 3 de noviembre Del 2014 Vámonos de llena La información Del gobierno del estado Baja California Sur Está de pie El gobernador del estado A través de la Secretaría De Turismo Impulsa la reactivación De servicios Para la atención De nuestros visitantes Con eventos Como el torneo De pesca bisbis Se fomenta La derrama económica En el sector turístico Del estado Gobierno de Baja California Sur Contigo La sociedad Y gobiernos juntos Pueden enfrentar Situaciones Que gatañan A la sociedad Por ello Vale la pena Luchar por los niños Y niñas En su lucha Contra el cáncer Dijo el gobernador Marcos Covarrubias Villaseño En el marco De la claustura Del evento Brazadas En pro de la prevención Del cáncer El gobierno del estado A través de la Secretaría De promoción De desarrollo económico Y el FOSD De Baja California Sur Da continuidad De la entrega De cheques A beneficiarios Del programa emergente Que emprendió La Secretaría de Economía A través de Inadem A favor de micro Y pequeños empresarios Afectados por Odil En la sala De gobernadores Del gobierno Del estado De Baja California Sur Se llevó a cabo Una reunión de trabajo Coordinada por la Secretaría Estatal de Turismo Con la participación De diversas dependencias De los tres órdenes De gobierno Y para conjuntar esfuerzo En favor del mejoramiento Urbano y turístico Del pueblo mágico De Todos Santos Hoy por la mañana Se llevó a cabo El acto cívico En la plaza Antonio Mijales El acto cívico El acto cívico El acto cívico Llegado a nuestros héroes Llegado a nuestros héroes Símbolo de la unidad De nuestros padres Y de nuestros hermanos Símbolo de la unidad De nuestros padres Y de nuestros hermanos Te prometemos Ser siempre fieles Te prometemos Ser siempre fieles A los principios De libertad Y de justicia A los principios De libertad Y de justicia Que hacen de nuestra patria Que hacen de nuestra patria La nación independiente La nación independiente Humana y generosa Humana y generosa A la que entregamos Nuestra existencia A la que entregamos Nuestra existencia Propanar con sus plantas Sus sueños Que su patria Que vivas Que llevo Un sol En 1871 Nació en Santillo, Coahuila El escritor y diplomático Carlos Pereira Fundador del periódico El pueblo Coahuilense Y autor De barradas De Baudín Lecturas históricas Mexicanas 3 de noviembre De 1931 Se inauguró En la etapa Del cine hablado En México Con la película Santa 4 de noviembre De 1774 En la ciudad De Oaxaca Oaxaca Nació Don Carlos María Bustamante Historiador Arqueólogo Periodista Y político Bustamante Fue diputado Al primer congreso De Anáhuac En Chilpancingo 4 de noviembre De 1889 Nació en Villahermosa Tabasco El poeta Carlos Pellicer Cámara Escritor Prolífico Y premio nacional De literatura En 1964 Dentro del Palacio Municipal Se llevó a cabo Un homenaje póstumo Al profesor Jesús González Mejor conocido Como el profe Chuchú Hoy por la mañana En el interior Del Palacio Municipal Se llevó a cabo El homenaje póstumo Al profesor Jesús González Eseña Mejor conocido Como el profe Chuchú En su intervención Su hija comentó Lo siguiente Muy buenos días Tengan todos ustedes Es para mí Un gusto Dirirme a todos ustedes Este día Agradecerles En unas cuantas líneas Llenas de amor Y de agradecimiento Lo que como familiares Del profesor González Eseña Conocido por todos ustedes Como el profesor Jesús Sintimos El conocimiento Hace personas sabias Pero la humildad Hace grandes personas Mi padre Gran hombre Y sencillo ser humano Fue para cada uno De nosotros La persona Que siempre estaba cerca Siempre a las órdenes De cualquier persona Que le necesitara Y sobre todo Con una palabra de aliento Que nos invitaba Y motivaba A seguir adelante Siempre Su siempre Hecha de ganas Hijo Hecha en mi mano El valor de las cosas No está en el tiempo Que duren Sino en la intensidad En que suceda Por esto existen Momentos inolvidables Cosas inexplicables Cosas inexplicables Y personas Incomparables Padre Hoy te digo Que siempre estarás En nuestros corazones En nuestras vidas Gracias por tu tiempo Gracias por tu apoyo Tu enseñanza Y cariño Dios te bendiga Donde quiera que estés Te amo papá Gracias a todos Por estar aquí Con nosotros Posteriormente La coordinadora De derechos humanos Esto mencionó ¿Qué sonido a todos ustedes? Hay situaciones En las que De gente desafortunada De haber llegado A los cabos A trabajar En la representación De la Comisión Estatal de Derechos Humanos Fue uno de estos momentos Laborar con un pequeño Equipo de gente Noble Y comprometida Incausada Por el profesor Jesús González Eseña Fue sin duda Una bendición El profesor Chuchú Como se le conocía Fue quien Encabezó Los últimos 10 años Para finalizar El alcalde De los cabos Esto fue lo que comentó Con él Experiencia Responsabilidades Compromiso La verdad que Para nosotros El conmemorar A nuestros familiares Que se nos adelantaron En ese tránsito Por esta vida El día 2 de noviembre Como aquí Se ha explicado Que es una tradición mexicana Pero para un servidor En su labor En su labor De promotor De los derechos humanos O del boxeo O como funcionario Público Como maestro En ese reconocimiento De esta larga trayectoria Al servicio De la comunidad Para brindar Para brindar Este sencillo Pero muy emotivo Y muy bien ganado Por el profesor Chuchú De este reconocimiento En este altar De muertos No te compliques la vida Si eres usuario doméstico Tenemos la solución Para limpiar tus deudas Si pagas tu adeudo principal En una sola exhibición Te podemos condonar En un 100% Los recargos e intereses Generados por la falta De pago oportuno De agua potable Alcantarillado Y saneamiento Te esperamos En las oficinas De comercialización De San José del Cabo Cabo San Lucas Miraflores Santiago Y La Ribera Omsapa en los cabos Agua limpia Finanzas claras Aplican restricciones Siga el agua Y no olvides pagar ¿Quieres deparar el clima Para hoy? Veamos Para hoy Se prevé que BAMS Podría ubicarse por la tarde A unos 550 kilómetros Al sur de Cabo San Lucas Baja California Sur Su circulación Favorecerá Desprendimientos nubosos Y el ingreso de humedad Hacia el noroeste Y occidente Del territorio nacional Con potencial De lluvias fuertes En Nayarit Jalisco Y Colima Y de menor intensidad En Michoacán Mientras que El frente frío Número 10 Mantendrá descenso De la temperatura En el noroeste Y norte de México Con vientos fuertes Que podrán llegar A los 60 kilómetros Por hora En Baja California Sonora Y Chihuahua Así como lluvias Puntualmente fuertes En Baja California Sur Sinaloa Durango Y Chihuahua Y lluvias De hasta 25 milímetros En Sonora Zacatecas Aguascalientes Y Chihuahua Finalmente Un canal de baja presión En el sureste Del país Y el ingreso De humedad Del Golfo De México Y Mar Caribe Originarán Lluvias fuertes En Veracruz Y menores En el oriente Y sureste De la República Mexicana Además de la península De Yucatán Y el ingreso De la República Mexicana Y el ingreso Y el ingreso De la República Mexicana Y el ingreso De la República Mexicana De la República Mexicana Con la información Recuerde que tenemos Dos canales abiertos Teléfono celular 624-16-484-93 O nuestro correo electrónico Que es tvaquiloscabos Arroba yajú Punto com Punto mx Su comentario Es muy importante Para reportes Y fugas de agua Los teléfonos Que aparecen en pantalla Le invitamos A que le de un me gusta A nuestra página De Facebook Y Twitter Soy Amparo Hernández Que tenga Un excelente inicio De semana Nos vemos mañana Con mucho más información Hasta mañana